No sé qué hacer, no, 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 todas bailan bien La colombiana me domina, la mexicana le mete sazón Me voy pa' China con la Argentina y con mi boricua lo bailo en Japón La colombiana me domina, la mexicana le mete sazón Me voy pa' China con la Argentina y con mi boricua lo bailo en Japón Ella baila catunga, 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 deja que el ritmo te consuma y te suba Ya le hablé a tu consul, dije que está dura y sin pasaporte ando rumbeando en Honduras Y yo no sé ni cómo fue que solamente la encontré Esa chica es mala, es bacana mi dominicana Y cuando ella me baila yo siento bien rico, me traigo a más alas de Puerto Rico Me gusta el arete que tiene el sombrigo suave, mami toma de este La colombiana me domina, la mexicana le mete sazón Me voy pa' China con la Argentina y con mi boricua lo bailo en Japón La colombiana me domina, la mexicana le mete sazón Me voy pa' China con la Argentina y con mi boricua lo bailo en Japón Ella baila catunga, 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 deja que el ritmo te consuma y te suba Ya le hablé a tu consul, dije que está dura y sin pasaporte ando rumbeando en Honduras Ella baila catunga, 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 deja que el ritmo te consuma y te suba Ya le hablé a tu consul, dije que está dura y sin pasaporte ando rumbeando en Honduras Ella entra en calor, quiere reggaeton, pide reggaeton, pues reggaeton le damos Yo sé que sí, la invito a bailar, me dirá que sí y pa' bailar nos vamos Sin atajo, vamos hasta abajo, sin ningún contrato nos tomamos un trago Me dije el show, te gustó el DPS, no hay yo y ahora no sé dónde estamos Esa chilena, ese cuerpo a mí me envenena, me gusta verla tirada en la arena Es una sirena, wow, como ya no hay, ella me da lo que nadie da La colombiana, me domina, la mexicana le mete sazón Me voy pa' China, con la Argentina y con mi boricua lo bailo en Japón Es JD, para ti baby, JD Pantoja ma, dímelo Jay, el tu teclado mi bebé L.O.B. is the jungle, it speaks music Woo